hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo a otro vídeo gente y hoy estamos aquí para bueno debatir un poco y abrir un poco la veda sobre qué podemos esperar en el warcraft direct es posible que veamos un fresh de tbc o telek o incluso un servidor progresivo en este vídeo voy a tratar de ver desde un punto de vista lo más objetivo posible y basándome en todo lo que blizzard ha dejado ver en estos últimos días si es posible que en el warcraft direct veamos algo sobre tbc y wotlk así que venga vamos al vídeo desde hace tiempo la comunidad tiene un servidor de tbc y wotlk era para poder jugar de manera oficial a estas expansiones ya que recordemos que cuando finalizó tbc no dejaron ningún server y cuando pasamos a cataclismo tampoco lo dejaron de wotlk jugaría mucha gente a tbc y wotlk hoy en día es una pregunta que mucha gente se hace y que no voy a responder en este vídeo pero sí quiero deciros que hay mucha más gente de la que pensáis que están deseando que esto suceda teniendo en cuenta que blizzard ya dijo hace bastante tiempo que darían solución a este problema y sabiendo que las fechas en las que están sacando contenido que parece que quieren quitarse del medio cuanto antes tanto si son no discovery como cataclismo classic podemos esperar que tengan algo importante que enseñarnos en este warcraft directo como sabéis han anunciado ankyr ag a q la nueva fase del sod para principios de diciembre y además no han incluido ninguna novedad más allá de la nueva dificultad que tendrá la raid que deja bastante que desear y es posible que narra más llegue para febrero por otro lado en cataclismo tenemos ya la nueva fase de fireland y es de esperar que para febrero también tengamos alma de dragón como última fase de cierre de expansión así que nos deja el mes de abril como posible fecha para un nuevo lanzamiento en classic alrededor de marzo abril como mucho mucho mayo que podemos intuir con la información que tenemos en primer lugar ya sabemos que se anunciaron dos monturas con temática de pandaria para go classic que seguramente sean parte de la edición de reserva de pandaria classic al igual que hicieron con tbc con el lagarto en goteleca con la montura del calúac en cataclismo con la montura de ragnaros así que por este lado podemos intuir que está casi seguro confirmado que tendremos miso de pandaria para la vertiente de classic que estamos ahora mismo en cataclismo más o menos cuando llegará esto pues para antes de verano con preparse sobre abril mayo más o menos pero en la sección de sod no tendremos nada seguramente sí veamos todo lo que se ha promocionado de cara al warcraft direct primero nos dejaron una imagen con illidan de fondo que mostraba los días que quedaban para el evento y después la gente de secret lab es una empresa de silla gamer que además colaboran con blizzard han sacado unas skins nuevas para las sillas con temática de la wotlk y de tbc también tenemos la nueva actualización de battle net en el que han separado las versiones de classic en varios clientes facilitando la llegada de servidores era de otras expansiones además de todo esto blizzard sabe de sobra que últimamente hay una corriente muy grande de jugadores que están pidiendo sobre todo tbc como siguiente punto que me gustaría nombrar es el tema de que los jugadores asiáticos actualmente después de no poder jugar algo durante más de un año se encuentran jugando a la wotlk y están rompiendo récord de población en sus servidores tanto que la televisión china hay anuncios de la expansión una un suceso que no ocurría por desde 2008 2009 por ahí en el que blizzard cuando habéis visto vosotros una publicidad de blizzard en la televisión pues desde esos años no ocurre y ahora mismo en china está volviendo a ocurrir así que imaginar lo importante que está siendo el lanzamiento ahí en china haciendo que blizzard se plantee si el camino que ha seguido en norteamérica y en u sea el adecuado realmente vosotros pensar que blizzard es una compañía que como ya he dicho lleva sin tener un pelotazo así desde 2008 2009 2010 más o menos y actualmente lo está viendo en china y además lo está viendo con la expansión de la wotlk así que bueno pues eso yo imagino que les hará remover un poco las ideas y decir a ver qué hacemos en u y en n a para replicar un resultado parecido después de saber todo esto y ver todo lo que blizzard ha ido dejando caer y lo que podemos intuir por las cosas que han sucedido quiero también transmitir que seamos cautos este evento no es un world of warcraft direct este evento es un warcraft direct y qué quiero decir con eso que también se hablará sobre la franquicia de warcraft se ha encontrado un posible warcraft 2 remaster y es posible que las pistas de ilidan y arzas también vayan sobre este tema y no solamente sobre wow lo que quiero decir es que tampoco hay que pecar de ilusos y creer que todo esto es para wow classic 100% que también cabe la posibilidad de que tan solo sea por el lanzamiento de warcraft 2 remaster y ya está simplemente pues sea dar un poco de hype para el warcraft 2 ya como fuera la esperanza nunca se pierde y para la gente que esperáis un reinicio de clásico por lo menos poder jugar a vuestras expansiones favoritas como la tvc o la wotlk espero que traigan noticias y por lo menos nos digan si están trabajando en esto y si no es así que por lo menos nos digan también fechas para classic plus ya que si se lo descubre y acabará alrededor de febrero y después de eso no creo que nos vayan a tener un año o dos años sin nada en la vertiente de classic vanilla así que bueno pues espero que anuncien algo porque el año que viene solamente con misos pandaria no creo que vaya a ser suficiente para contentar a los jugadores de classic sobre todo aquellos que actualmente no están jugando kata y que dudo también que vayan a jugar panda así que bueno pues vemos a ver que nos trae el evento el evento es el día 13 y pues una vez que sea el evento también tendréis vídeo por el canal sobre todo lo que se haya anunciado y todo eso si vosotros no vais a poder ver ese evento y bueno pues aquí tendréis por el canal resúmenes y todo eso si no queréis perderos nada de eso espero que os suscribáis si os ha gustado este vídeo le deis un like que ayuda mucho y nos vemos en el siguiente vídeo pues déjame abajo por los comentarios que pensáis y si vosotros jugaríes a un reinicio de classic una tbc una guatlica o si estáis esperando algo en concreto así que nada nos vemos en el próximo vídeo gente chau 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 ch